Este va a ser el último vídeo de nuestra semana temática de qué bueno y precisamente traemos dos sentencias que es lo que no quieren que hagamos. Pues lo hacemos. Os traigo sentencias de qué bueno para que veáis cómo va. Os lo cuento en este vídeo, en Camino al Juzgado. Como os decía, en este vídeo os traigo dos sentencias, os voy a explicar los dos casos. Hay muchas más, he traído dos porque son algo significativos y quiero explicaros con detalle. Son sentencias, como os digo, de qué bueno, estamos en nuestra semana temática de qué bueno y queremos ver, en este vídeo quiero que veáis qué prácticas lleva a cabo qué bueno. Si ya tienes algún préstamo, aunque bueno, ya lo sabrás. Y os lo voy a determinar con concreto qué es lo que hicieron los juzgados ante todo esto y qué hace qué bueno en los juzgados. Punto importante. En el primero de las sentencias, bueno, como siempre, cuando traigo sentencias, no sólo las digo y os la enseño, sino que además la podéis ver ahí abajo, las veréis colgadas las sentencias. Acúrate que si nos ves de un móvil, pincha en el título y en el desplegable podrás ver la sentencia sin ningún problema, las dos de ellas. En la primera de ellas es una sentencia, en este caso es del 34 de Madrid, dejó de primera instancia, por un contrato que se firmó por el cliente el 17 de agosto del año 2016. Tiene un bonito TAE de un 2.292,47%. 2.292% TAE. ¿Qué es esto? Pues es una auténtica barbaridad. Bien, nosotros presentamos la reclamación extrajudicial a la que bueno diciendo, oye, anúlale este contrato, esto no puede ser, devuélvele el dinero. Y qué bueno, digo que no, que no, que qué bueno, qué bueno que está esto. Con un dos mil y pico, estaban encantados. Al juzgado. La presentamos al juzgado. Ah, este préstamo era de tres años, de uno a cinco, era menor de cinco años, creo que eran tres años de préstamo. Nosotros presentamos la demanda. Y en la demanda, atentos, qué bueno que hizo cuando recibió la demanda al juzgado, decir, ah, sí, 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 es usurario, es usurario, lo retiramos. Es decir, al cliente le clavan en dos mil y pico. El cliente se queja, le dicen que no, que eso está estupendamente. Vamos nosotros con nuestra reclamación extrajudicial, la cartita antes de ir al juzgado, no dicen que sí, sí, que eso está muy bien, que ese 2.000%, 2.292, que es perfectamente legal. Hay que tener. ¿Qué pasa? Que llegamos al juzgado, presentamos la demanda, el juez los llama, oiga, ¿qué pasa con esto? ¿Y qué hacen? Se allanan. Es decir, no, no, que tiene razón él, nosotros, que es usura. Ahí sí, ahí ya se allanan. No quisieron ni ir a juicio, se allanaron, ¿vale? ¿Qué hizo el juez? Pomba, les tumbó, tenemos la sentencia para que la veáis y le esconden en costas. Nosotros no le cobramos nada al cliente, cero euros. Nos lo pagará todo, qué bueno. Y el procurador igual, ¿a qué bueno? Cliente cero euros. Recuperará todo lo que ha pagado más de intereses, gastos y comisiones, y qué bueno pagar. Esa es una, os traigo otra. Hay muchas más, pero bueno, tampoco os voy a... Estoy contando esta porque es el allanamiento, nada más presentar la demanda. Os cuento este otro caso. Es también de Madrid, en el 90 de Madrid, jugada primera estancia del 90 de Madrid, contrato firmado el 26 de mayo del año 2015. Era un contrato mucho más corto, era de apenas un mes, por 600 euros, que era de préstamo, y a devolver en un mes. Bien, igual, presentamos la cartita. Ah, qué bueno, dicen los señores, rompan el contrato. Qué bueno, dijo que no, de eso nada. Así, pues nosotros presentamos la demanda. Presentamos la demanda y ellos, bueno, en un primer momento dijeron que había que estudiar el caso y que no, que era viable y que lo iban adelante. Celebramos audiencia previa. Os cuento esto porque así os cuento un poco la fase judicial. Nosotros presentamos demanda, que bueno, contesta, dice que no, que eso es legal. En este caso, no se allanaron, sino que dijeron que era legal, así que el juez nos llamó a una audiencia previa. La audiencia previa es una audiencia previa al juicio, en la que vamos solo los abogados, vamos los procuradores, no acuden los clientes porque es un tema procesal. Se estudia, pues eso, el proceso en sí, no ya tanto el fondo del asunto, sino las cuestiones procesales. Y es una audiencia que se celebra antes del juicio. Os cuento, vamos a la audiencia previa y ahí sí, ahí, qué bueno, ya viendo las orejas al lobo, ya dice que sí, que se allanan, que es usura y que se allanan. Así lo recoge la sentencia. Es decir, no lo hicieron en un primer momento, pero cuando estuvieron sentados en el juzgado con el juez delante, reconocieron que era usura. ¿Vale? Así que muy atentos. Ah, igualmente que la anterior. El juez, lógicamente, dictó sentencia, no se celebró en el juicio, ya en vista de la audiencia previa ya el juez dictó sentencia y ¡pama! Cañazo, ¡qué bueno! Anula la tarjeta, devuelve el dinero al cliente de intereses, gastos y comisiones y condena en costas. Es decir, nuestra minuta la pagará, ¡qué bueno! La minuta del procurador la pagará, ¡qué bueno! El cliente, cero euros. ¿Ok? ¿Vale? Esto lo traigo primero para que veáis que estamos ganando. A modo de resumen os cuento. Estamos ganando las sentencias con ¡qué bueno! Están hablando, están teniendo un dos mil y pico, un mil, un tres mil por ciento, es una auténtica barbaridad. Es un tema para ganar en el juzgado y ganarlo con costas. Para que nuestros clientes, los de Noguets Abogados, no paguen un duro y sea que bueno el que nos pague. ¿Vale? No le cobramos ni comisiones, ni del dinero recuperado, ni nada parecido. ¿Vale? Nosotros a las costas y a cobrar de ¡qué bueno! ¿Ok? Que os quede claro. Aparte de las sentencias, que las hemos traído básicamente para informaros de esto, ¿vale? Que bueno no quiere que nosotros sigamos haciendo estos vídeos denunciando precisamente sus prácticas y aclarando qué sucede con hechos reales. Esto no lo quiere que bueno, ¿vale? Y por eso lo estamos haciendo, porque estamos en nuestro derecho, vosotros tenéis derecho a estar informados y nosotros como profesionales a hablar de nuestro trabajo, porque nosotros nos dedicamos a esto. A estudiar los casos y si es viable, si se ha cometido una usura o una abusividad, pelearlo. Ahí estamos y lo ganamos. Por eso os quería preguntar y comentar también a todos vosotros que nos estáis viendo. Si tenéis alguna circunstancia, algún hecho, algún caso con que bueno que os haya podido pasar cualquier eventualidad y la queráis denunciar, nosotros somos vuestro altavoz. Mandarnos un email, un audio, la documentación, lo que queráis denunciar de que bueno, alguna práctica que ha hecho que bueno que no sea correcta y nosotros seremos vuestro altavoz, ¿vale? Este canal, Camino al Juzgado, está hecho para informar. Es un canal de un despacho de abogados y todo el que quiere acude a nuestro despacho y le llevamos el asunto. Y los que solamente se quieren informar, se informan. Por eso nosotros queremos denunciar actuaciones de entidades financieras que no están haciendo bien, como que bueno. Así que seremos tu altavoz. Mándanos tu audio, si has tenido una llamada con que bueno que quieras denunciar o algún SMS o algún email que hayas tenido, nosotros seremos tu altavoz para denunciar, ayudar a denunciar esas actuaciones incorrectas de que bueno. Aquí estamos en Camino al Juzgado para ayudaros. Ah, como siempre, suscríbete, si estás con que bueno no lo dudes. Seguiremos denunciando todo lo que hace que bueno. Si te ha gustado el vídeo al like. Es un like, qué bueno. Es un like, ¿ok? Camino al Juzgado.